Ha comenzado la feria y hay un poco muy esbelto Con sus grines bien cuidadas y su buen color de pelo Con sus pasos bien marcados se dice que es el primero Los durados califican al de nombre Carbonero Ya he venido acostumbrándome a todos sus homenajes Y en el rancho ya no caben sus tropeos y sus medallas Criadero nuevamente está de fiesta y se encalana Mi potrillo a mí me ha dado con su premio buena fama Me siento muy orgulloso de tener en los corrales Al mejor criollo de paso que se ha visto en muchos años Compartan invitaciones para verlo cabalgando Mi roperta ya me han hecho pero yo de él nunca salgo A su madre bronca llegó y le sacó su gran coraje Y ese porte que presenta es el reflejo de su padre Cuantos quisieran tener unos varios ejemplares De la talla de ese potro ganador de festivales Solo le pido a mi Dios que también yo le agradezco Poder tenerlo conmigo ojalá por mucho tiempo Paseando de feria en feria por infinidad de pueblos Escuchando en las bocinas que ha ganado Carbonero Me siento muy orgulloso de tener en los corrales Al mejor criollo de paso que se ha visto en muchos años Compartan invitaciones para verlo cabalgando Mi roperta ya me han hecho pero yo de él nunca salgo ¡Gracias!